¿Qué es la Fundación Alternativas? Yo creo que la Fundación Alternativas ha representado para las fuerzas políticas progresistas un referente en estos años. No solo trabaja de manera muy rigurosa desde el punto de vista científico, sino que además hace análisis realistas que permiten precisamente a aquellos que queremos llevar a cabo acciones para mejorar la realidad, pues no sean útiles, porque a veces el mundo académico está demasiado lejos de la realidad y creo que el papel del Think Tank de la Fundación Alternativas es precisamente muy positivo en ese sentido y en las luces largas que ponen todos sus estudios. Bueno, yo creo que la Fundación Alternativas, a pesar de su escaso presupuesto, pero contando con un plantel de colaboradores excedente, va realizando una labor magnífica a lo largo de los últimos 20 años, especialmente en lo que es el análisis de políticas públicas, pero no únicamente, y en ese sentido forma parte del reducido grupo de Think Tanks españoles que están realizando una labor de investigación aplicada que es absolutamente esencial en este momento. Yo creo que generar focos de debate y de pensamiento crítico en un momento en el que hemos vivido muchos años sino un pensamiento único, sí de hegemonía del pensamiento liberal y neoliberal aplicado al conjunto de la sociedad y a las relaciones económicas, pues focos de debate como la Fundación Alternativas, pues yo creo que son muy importantes para generar, como digo, corrientes de pensamiento crítico que cuestionen la realidad que se pretende hacer como realidad única. Bueno, yo creo que la Fundación Alternativas ha jugado un rol importantísimo durante muchos años en este país de aportar rigor, aportar conocimiento, traer a los mejores especialistas, a los expertos al debate público, que es algo importantísimo. En España es muy débil todavía la sociedad civil en este sentido, en Think Tanks, en participación de expertos y para mejorar el debate público. Es imprescindible que sigan haciendo su trabajo y que haya muchos más como la Fundación Alternativas. Pues me parece una labor fundamental. La verdad es que, en general, me parece que en un país donde tenemos tanto déficit de centros de pensamiento y de conocimiento, que exista una organización como la Fundación Alternativas es, para mí, crítico. Y más en un momento, siempre, pero más en un momento en el que realmente esta época de la posverdad que estamos viviendo, donde parece que vale más lo emocional y la ideología que las oposiciones fundamentadas y basadas en conocimiento y en datos técnicos. Y me parece que es, de verdad, muy importante. La política aún trata de personas y las hace. Así que, felicitaciones por y para su personal cualificado y amable. Es un placer trabajar con ustedes. Bueno, es una labor imprescindible. Yo creo que es una referencia hoy. Estamos necesitados de fundaciones, de gestores de opinión que nos permitan abordar temas de importancia y capital máximo desde la perspectiva de los partidos políticos y de las propias organizaciones sociales. Para mí es fundamental, en el sentido de que es importante tener espacios de diálogo sobre temas que son de mucha actualidad, pero que tienen que tener mirada hacia el futuro. El que más a mí me interesa, como ecologista, evidentemente, es la transición energética, que sí se está abordando, en el cual se generan espacios para compartir diferentes puntos de vista, no muy homogéneos, y esa es probablemente una de las partes más interesantes. Yo creo que es muy importante la labor que ha hecho la Fundación Alternativas. Yo he participado en algún seminario y ha tenido, en mi caso, que soy vicepresidente de la Comisión para Asuntos Europeos, ha tenido una posición muy exigente y, sobre todo, muy constructiva con todas las amenazas que vive el proyecto común europeo, en especial con el Brexit, con la política de refugiados, y mucho también con lo que tiene que ser un avance en la conformación de un espacio común, que es una de las obras de la humanidad más importantes de los últimos siglos. Mi opinión sobre la Fundación Alternativas es que es necesaria, evidentemente, porque, aparte de que aúna a gente de un nivel intelectual muy potente y muy especializados en varias materias, creo que es una fundación que propicia el diálogo, que es lo que nos hace más falta hoy en día. Pienso que el gran mérito de la Fundación Alternativas en estos 20 años ha sido, precisamente, poner encima de la mesa cuestiones que no estaban ni en el debate político ni en el debate social. Analizar, poner controversias, debates, explorar cuestiones que han terminado siendo fundamentales para la vida política y para la vida social de todo el país. Yo creo que es fundamental, o sea, que haya un sitio donde se debata, se piense y se tomen decisiones para informar a gente que tiene posibilidad de hacer cambios reales sobre cuestiones políticas, sociológicas, culturales, etcétera, yo creo que es muy importante. De hecho, hay poquísimas que se dediquen con cierta claridad a la política. Eso, yo creo que ahora mismo es una labor fundamental. Fundación Alternativas, porque hay otras que son menos alternativas. No sé si...